Fierro compa, este es otro de los inéditos, el meuno, márquenle compa aquí Arriba de mi troca, casi no me bajo si no andamos cotorreando Si se calienta la cosa desde arriba la estiramos, si marcan el celular tal vez me andan ordenando Las lomas derrubidos las conozco como si fueran las palmas de mi mano Apuntan a voy seguido para dejar el mandado y si me razonan el precio entonces nunca nos rajamos Soy humilde porque sello lo que es venir desde abajo, ahorita donde me encuentro y resultado de mis hechos Trabajo parejo porque chueco no me muevo, soy un hombre de respeto La construcción, mi negocio, lo demás creo que ya es obvio, tiro más bolas que los enyos Y si hablamos de desmadre, fin de semana en arenales, con la bolsita se amanece y no se acaba aunque el sol sale Cuantas veces que he perdido y otras veces que he vencido, pero aquí sigo yo al tiro Cuando los negros mentados muy tranza me levantaron, varias horas secuestrado y aún así me la pelaron Voy a continuar el viaje a mi compadre, en que grupo seis pez me calen mientras yo me pongo un pase Aquí por feria no paramos, gracias a Dios y compadre, ahora me voy a chingarle Gracias a Dios y compadre, ahora me voy a chingarle